Esto que siento por dentro, me está consumiendo Quiero decir todo lo que voy sintiendo La espera me está matando Quiero que vengas conmigo Ya te estoy amando Sorpréndete cuando me tengas al frente Déjame expresar lo que mi corazón siente Sorpréndete cuando me tengas al frente Que te fue la espera, aunque no lo creas Déjame poder tenerte Sorpréndete, sorpréndeme Cuando a la cara yo te diga lo que siento No puedo más con el sentimiento Las ganas de tenerte, tú sabes que no te miento Veo pasar los días, pasan las horas La espera se vuelve eterna Quiero tenerte ahora, ¿por qué me ignoras? Me tienes esperando, ¿por qué demoras? Si tú sabes que yo quiero tenerte Quiero tenerte Sorpréndete cuando me tengas al frente Déjame expresar lo que mi corazón siente Sorpréndete cuando me tengas al frente Tanta fue la espera, aunque no lo creas Déjame poder tenerte Deseo tocar tu piel que tiene sabor a miel Sé que tú mi nena si me vas a comprender Te amo de verdad, te quiero pa' mi mujer Porque tú eres la mejor, no hay ninguna como usted Cuidarte, amarte, esa es mi intención Yo quiero regalarte un mundo lleno de amor Esto es de verdad, no es una falsa ilusión Cuando no tengo tu beso me falta respiración Esta noche me voy a arriesgar A que por fin me des una oportunidad Esta vez me pongo a tus pies Para que así me puedas querer Sorpréndete cuando me tengas al frente Déjame expresar lo que mi corazón siente Sorpréndete cuando me tengas al frente Tanta fue la espera, aunque no lo creas Déjame poder tenerte Porque así lo sienten Los que aman de verdad Miguel Díaz, el que tú no conocías El comienzo de esta historia Este es el faking Dímelo Andrews, de Producer Grant Aere Records Dímelo Jordan La confianza de siempre Jordan Molina De Cobo Master Marcos Avilés De Ecuador pa'l mundo entero Marcos Avilés Dímelo De Ecuador pa'l mundo entero Dímelo De Ecuador pa'l mundo entero Gracias.